Maldita vida te obligan a vivir a su manera Te roban lo que no tienes Te olvidaste de quien eres Trabajándole tu primavera Erra, crece, sangra la guerra Que el amor no me duerma, que no me conforme Olvida que eres un esclavo Entre el fuego y el humo, el deporte Destruyendo sus posesiones Con esta sonrisa Caras de poker entre sus palizas Alivianando las tensiones, depresiones Producción ocasionada por su juego Su guerra de poderes, de dinero La regla, la forma, la vida Que como, que bebo, que visto, que cago es por ellos Son dueños del poder y del tablero Ilumíname con tu fuerza, lucero Al amor me aferro Amor a este odio y ya está Pregúntale a tu cara si puedes taparla Pregúntale a esa piedra si puedes lanzarla Pregúntale, pregúntale que el tiempo avanza Si no acciona no hay peso en la parla Ni magia ni nada ¿Qué esperas? Bonitas palabras Pues aunque te estimes yo solo salí, vos te matas No quiero ver a ningún hermanito más La soga o la gana Esta ciudad me sopla y no baja esta llama La atrillo y muerte, cadena cristiana Usurpo, usurpo a lo que encierre katana Maldita vida, yo quiero un mañana Usurpo, usurpo a lo que encierre katana 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 ¡Ahhh!